Nosotros hemos puesto ese tema en la discusión en la provincia. Yo personalmente he informado a la Asamblea Legislativa en varias oportunidades como nuestro gran desafío. Nosotros podemos decir que hemos bajado los niveles de mortalidad por desnutrición infantil de una manera notable en estos cinco años. Eso es una buena noticia para los que les tocó estar en la estadística que mejoró. Para los que no les tocó, para los que no les llegó, todavía nos muestra a nosotros dentro del promedio de lo que es la mortalidad por desnutrición infantil dentro del promedio nacional con un drama que tenemos que solucionar y trabajamos todos los días para hacerlo. Por eso hemos hecho tantos pozos de agua en la zona del Chaco Salteño, por eso hemos llevado atendidos eléctricos y por eso reforzamos seguridad alimentaria. ¿Rivalavia, el lugar donde se ha trabajado fuertemente con el Fondo de Reparación Histórica? Es que lo que pasa es que justamente valida la presencia de ese Fondo de Reparación Histórica, esa situación social, por eso lo hemos hecho. La pregunta es, ¿en un año, dos, tres, cuatro o cinco vamos a recuperar problemas estructurales crónicos en Salta? No, pero nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo y nos hacemos cargo. Es un drama y frente a ese drama vamos a actuar con responsabilidad. ¿Parece que hubo alguna intención al mostrar ese informe? Yo no quiero sentarme a discutir en política sobre dramas de la gente. Personalmente, como lo dije, yo mismo presenté ese informe, ese mismo informe en la legislatura provincial, hay comunicación, hasta spot publicitario, el propio gobierno en donde yo le pido a los salteños que me ayuden a hacer esa tarea y la estamos haciendo. Hemos logrado, como decía, mejorar muchísimo en eso. Pero lo que hicimos hasta ahora no alcanzó. ¿Lo que dijo la nata, gobernador, es cierto lo que presentó ayer? Bueno, nosotros tenemos, ayer se habló de dos niños huchís que habían fallecido. En Salta la tasa de mortalidad por desnutrición infantil es de 12,5 por mil, por lo cual son mucho más que dos. Es un drama que tenemos. Está bien, era casi del 16 por mil cuando hace cinco años y medio llegué al gobierno. Eso solamente lo que nos dice es que estamos trabajando en el camino adecuado, pero todavía no solucionamos el problema, es un problema serio que tenemos y lo digo siempre yo. ¿Hay una animacidad, gobernador, por parte de la nata, con respecto a este tema? Hay un drama social y obviamente cada uno lo tiene que comunicar de la manera que lo deba comunicar. A mí, sinceramente, contrariamente a lo que puede pensar alguno, me parece muy bien que en Salta y que en la Argentina se tome conciencia que ese es un drama que vivimos todavía.